¿Qué es Alejandra Guzmán? Una de las cantantes más exitosas de México, tiene 52 años de edad, pero este número no significa nada para ella, ya que ahora que tiene esta relación con este empresario de nombre Lance, hasta se los quiso presentar a su familia. A través de una pequeña entrevista con la revista TV Notas, una amiga muy cercana de Alejandra Guzmán platicó de todo, afirmando que este aislamiento le ha servido muchísimo a Alejandra para poder descansar, practicar yoga y encontrar el amor. Hace aproximadamente más de un mes ella empezó esta nueva relación, y es que ni siquiera su propia amiga puede creerse lo feliz y contenta que está Alejandra. Este señor de nombre Lance tiene 60 años y es un empresario de artículos médicos, incluso ha hecho diversos contratos con el gobierno de la Ciudad de México. Parece ser que este hombre es de Reino Unido, pero lleva ya muchísimo tiempo viviendo en nuestro país. Imagínate qué grado va esta relación, que Lance ya le presentó a sus hijos de un matrimonio anterior a Alejandra, y parece ser que se llevan de maravilla. Yo creo que Alejandra se lleva mejor con los hijos de Lance, que ni con su propia hija Frida Sofía. Ellos se conocieron gracias al hermano de Alejandra Guzmán, Luis Enrique. A través de la publicación de la revista, esta amiga platicó que el flechazo fue inmediato, ya que ambos comparten el gusto por las motocicletas. Hace unas cuantas semanas hubo una reunión en la casa de los Guzmán, y ahí Alejandra llevó a su nuevo novio. Fue el pasado 7 de noviembre que realizaron una pequeña fiesta en la casa de Doña Silvia, porque estaban festejando el cumpleaños número 51 de Luis Enrique. Por supuesto, ahí nuevamente Alejandra lo llevó. Lo presentó de una manera súper formal, y a mucha más gente que se encontraba ahí. No es ese típico novio que ya sabes a quién sí presentarlo y a quién no. Incluyendo a la tía chismosa que va para todos lados diciéndoles, Mi niña ya tiene nuevo novio, prepárense para la boda. Por supuesto que para este momento ya todos queremos saber qué fue lo que opinó Doña Silvia Pinal acerca del novio de su hija. Y déjame te platico que Silvia Pinal le dio el visto bueno. Lance le cayó súper bien a la señora, e incluso les deseó lo mejor a ambos. Parece ser que este empresario es súper formal, y por eso Silvia Pinal se queda muy tranquila, porque sabe que Alejandra está en muy buenas manos. Es más, tan solo con decirte que Doña Silvia afirma que con este hombre se terminaría la mala racha que ha tenido Alejandra Guzmán con los hombres. Recordando un poco sus relaciones pasadas, Pablo Moctezuma, el papa de Frida Sofía, tuvo una relación muy corta con Alejandra. Después vino otro matrimonio con Pharrell Goodman, el cual resultó una fichita, ya que lo detuvieron en un aeropuerto por llevar sustancias ilícitas. Por otra parte Gerardo Gómez de la Borbolla fue acusado de clonar tarjetas bancarias. Y fuera de estas personas Alejandra Guzmán únicamente ha tenido relaciones efímeras. Hace aproximadamente cuatro años que Alejandra Guzmán no tenía pareja. La última vez que la pudimos ver con un hombre fue en Tulum, y esa relación también duró muy poco, pero ahora parece ser que Lance sí es el bueno. La amiga de Alejandra Guzmán en la revista afirmó que por la edad que tiene este empresario, ya sabe lo que quiere y no se anda con jueguitos de niños. Tanto él como Alejandra Guzmán se están entregando muchísimo a la relación, y ella está súper ilusionada, todo va excelente. Lo tenemos que decir, a Alejandra Guzmán jamás le pasó por la mente que encontraría el amor en medio del aislamiento. Pero a final de cuentas, pues sí le llegó. Debería de pasarnos la receta. Alejandra Guzmán, échame un mensajito por favor, dime cómo le hiciste. Hasta este momento la rockera no ha subido ni una sola fotografía con Lance. A pesar de que en redes sociales ya anda circulando por ahí una que otra imagen. ¿Tú qué opinas de esta relación? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Alejandra Guzmán tenga un nuevo novio? ¿Crees que como dijo su amiga Lance sí sea el bueno? ¿O definitivamente la mala racha de Alejandra Guzmán seguirá por los siglos de los siglos? ¿Crees que en algún momento Frida Sofía opiné acerca de esta relación? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días. Así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente y bien precioso día. Nos vemos muy pronto. Bye.